Música Prendan las motores no vamos a frenar Réndan los motores no vamos a frenar Réndan los motores no vamos a frenar Súbel el nivel al bajo Súbel el nivel al bajo Ya estamos encendidos en el carro Súbel el nivel al bajo Súbel el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un clonitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi, nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema J-Fro, J-Fro Carro Pizarro, el doctor del crédito El doctor Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos